Buenos días, compañeras y compañeros. Damos a conocer la nota de prensa de la Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Mesa de Negociación, hoy jueves 2 de mayo de 2019. La Delegación del GRUN ante la Mesa de Negociación saluda a las familias nicaragüenses este 2 de mayo e informa a cada una y a la comunidad internacional que estamos haciéndonos presentes en el Incae como todos los días a partir de las 10 de la mañana para continuar trabajando por consensos que contribuyan a la estabilidad, el reencuentro, la reconciliación y la paz que demanda el pueblo nicaragüense. La Delegación del GRUN ante la Mesa de Negociación reitera igualmente a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que todos los acuerdos que hemos tomado, así como los que todavía debemos alcanzar, se implementarán en estricto apego a nuestra Constitución, a nuestras leyes y ordenamiento jurídico. Reiteramos que es de elemental respeto a Nicaragua y a las y los nicaragüenses honrar a nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho sin pretender alteraciones e imposiciones que violenten la construcción jurídica de nuestra Carta Magna y Máxima Ley. Cualquier pretensión de continuar vulnerando los derechos y garantías fundamentales de las y los nicaragüenses constituye ilegalidad absoluta. La Delegación del GRUN ante la Mesa de Negociación, al informar al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional sobre el estado de las negociaciones, ratifica una vez más el compromiso de cumplir con lo acordado, implementando cada medida conforme nuestras leyes en los tiempos y cronogramas establecidos en los mismos acuerdos. Consideramos igualmente de elemental lealtad a la patria y al pueblo reconocer el daño que las sanciones ilegales y unilaterales infringen a todos los sectores de la sociedad nicaragüense y particularmente a los más vulnerables, a los más pobres. El GRUN, por historia, por razón de ser y por fidelidad y compromiso, ha trabajado siempre desde la opción preferencial por los pobres, a quienes consideramos en pie de igualdad, protagonistas de una democracia real con derechos que contempla todos los aspectos de la vida social, laboral, política, económica y cultural. Hemos insistido e insistimos en el reclamo que se debe hacer sobre las sanciones ilegales y unilaterales que se han aplicado a Nicaragua. Afirmamos nuevamente que eludir ese reclamo es declararse cómplices gustosos y gozosos de políticas injerencistas y violatorias de los derechos humanos y de todos los derechos del pueblo nicaragüense. Esa negativa solo es comparable a la actitud servil y desvergonzada de estos mismos sectores que se negaron a denunciar y eliminar los tranques que nuestro pueblo calificó y califica todavía hoy como tranques de la muerte. No aceptar, incluir este reclamo histórico, justo y absolutamente necesario del pueblo nicaragüense es ser cómplices totales del odio, de la zozobra, de la violencia, de la discriminación, del terrorismo y de la negación de la vida. A confesión de parte, relevo de pruebas. Quienes no aceptan reconocer el reclamo sobre las sanciones ilegales se ubican una vez más en sintonía con propósitos y planes incompatibles con el amor cristiano, con nuestro espíritu o con la libertad, la justicia, la democracia, la dignidad nacional y la razón que asiste a las familias nicaragüenses. Hoy, 2 de mayo, iniciamos precisamente el mes de la dignidad nacional, el mes de las aguas santas de las tradiciones festivas de nuestro pueblo, el nacimiento de Sandino, general de hombres y mujeres dignas y mes querido y esperado por las familias que celebramos la bendición de vivir con amor de madre en Nicaragua. Al iniciar este mes sagrado, reiteramos a nuestro pueblo, en esta patria nuestra, siempre bendita, siempre digna y siempre libre, así como a la comunidad internacional, nuestro compromiso y decisión de avanzar entre todas las miserias propiciando en amor a Nicaragua, respeto, bien común, justicia, reparación, trabajo, paz, prosperidad, alegría y victorias. Managua, jueves 2 de mayo de 2019, Delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Mesa de Negociación. Hasta aquí, compañeros, la nota de prensa del día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos.